El caimitío, me gusta mucho más, que el mamoncillo, el mamoncillo. El caimitío, me gusta mucho más, que el mamoncillo, el mamoncillo. Pero mucho menos, el marañón, pero mucho menos, el marañón, el marañón, me gusta mucho más, el marañón, me gusta mucho más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.